Sí, en efecto, hubo una fuga de acá de la Unidad de Orden Público número 11 y bueno, se han hecho todos los temas de seguridad que se implantan para estos casos y bueno, hace minutos se logró la detención de esta persona quien estaba detenido por el delito de hurto a disposición de la Fiscalía de acá de Güemes. Bueno, los detalles de cómo se fugó, ¿eso ya los tiene conocimiento? Los detalles están en etapa de investigación para ver cómo se fugó, pero el hecho que ahora 15 y 5 aproximadamente, que saltó la tapia con el indante del vecino así que por el costado se dio la fuga. Estaba en momentos de recreo, como usted le llama, ¿no? Sí, sí, en recreación de que todos los presos tienen, así que esa fue la circunstancia. Bien, ahora, ¿él ya fue detenido, digamos, hace instantes nada más? Sí, en estos minutos que hemos procedido a detención de un domicilio del barrio Olivos, así que bueno, estamos en esa etapa, bueno, a poner a disposición nuevamente de la justicia. ¿Ya tiene más o menos el informe cómo fue la detención, si hubo resistencia o no? Sí, como la circunstancia no te puedo dar porque eso ya lo tiene que evaluar la fiscal, pero sí hubo resistencia de esta persona, bueno, está demorado. También tuvimos otro hecho de un hurto hace minutos también, se logró la detención de esta persona, que también es un integrante del barrio Olivos.